Gracias a él por invitarme. Bueno, es un poco, no voy a mi alfaza, pero a lo ejerzo de cierta locanía, lo voy a hacer breve, estamos en un proceso en la Facultad de Rehabilitación de Espacios, que es el Centro de Estudios Biopúblicas, creado prácticamente cuando se constituyó la Facultad de César, pero que ha tenido una diversa suerte y creo que buscamos un nuevo espacio de análisis de los fenómenos sociales, culturales y políticos, fundamentalmente, desde un punto de vista bastante distinto de lo que es la consultoría política y electoral, sin, por otro lado, una realidad también que este lugar sea un lugar de confluencia de investigadores, de estudiantes, de docentes, y así lo venimos intentando ejercer para vincular a esta facultad con la sociedad y con los espacios institucionales, del Estado y de organizaciones civiles. Por otro lado, no tengo alguna perspectiva un poco distinta, desde Elena digamos, por ahí miramos los mismos fenómenos de distintas perspectivas, creo que es muy interesante observar el análisis politológico y ver cómo el sistema, que los partidos políticos van analizándose o van terminándose, pero cuando uno va al resultado electoral observa que se ve la finalidad de fortalecer los partidos políticos con la reforma de la ley, de la ley electoral. El resultado muestra la construcción de un liderazgo que, en porcentaje, digamos, pocas veces se ve en Argentina, ¿no es cierto? Ahora viene muy atrás para observar un fenómeno donde coincido, y esto lo veníamos, de alguna forma, observando cualificativamente, muchas personas no sabían a qué iban a las primarias, o cómo era el mecanismo, o qué finalidad tenía, y quizás, sí hay que tener algo, pero cuando fueron los dos oscuros, se habría perfectamente, y tenerlo rápidamente, que se te da una elección nacional, que había que elegir de una cantidad de boletas, y eligieron masivamente a quien interpretaba que lideraba el proceso político y social argentino, y que el resto de los espacios políticos eran conocidos, a los vecinos, en su mayoría, porque no se aceptó la riña, o al si a algún medio, que no había conocido razonamente, pero sí, finosolanas, y ahí vemos que el mecanismo electoral pensado, de una forma o de otra, por lo que un 50% eligió por una alternativa, y el resto se bifurcó en varias opciones distintas, y lo que llamamos la oposición, cada uno había hecho su lectura, que tenía un lectura distinta, y coincido con esto, que no se interpretó que quizás serían alianzas pre-electorales era interesante, creo que hubiese sido, sería distinto el programa si la ley permitiría alianzas post-electorales, ¿no cierto?, que no lo permiten, y ahí me entiendo un poco la idea de, 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 Duarte, que sería una serie final, de la oposición, y, el día después de la elección, se encontró una promoción, este, para ver que no descendía, no descendieron, y, y Duarte diciendo, somos los segundos, y al conseguir diciendo, no somos nosotros, todos, y viendo esta cuestión, eh, la, la discusión de, si la plata, una discusión de una forma, para ver, el 0,0,5 o así, eso, nos ponían, nos ponían un segundo lugar, pensando que alguna forma era la, una suerte de las balotas, eh, que el segundo, entre el primer y el segundo, se dividiría en la segunda vuelta, que es la primera vuelta del sistema electoral. Acá lo que creo que se construyó, y voy a hacer un poco más, este, de una valoración global, creo que se construyeron, se construyeron, se construyeron un liderazgo, eh, de Cristina Fland y de Kirchner, se construyeron en dos vías diferentes, eh, una coincido en lo racional, la situación económica está bien, eh, el mundo es fundamental, y, este, y Cristina es un eficiente, eh, piloto de dos ventas, y ahora somos la segunda opción, pero que nos contiene, y que no, y que, y que tiene fortaleza, y por lo cual, arriba un segundo elemento, que creo que está un poco valorado, que es un, lo que yo creo que es el liderazgo motivo, una presidenta llorando, este, eh, frente a todas las cámaras, es realmente lo que hay que rastrearlo en la historia de la, de los sistemas democráticos con los medios masivos de comunicación, y acá diferenció lo que fue, eh, Cristina Fland y Kirchner, en la crisis con los sectores sagrarios, donde, la explicación de la resolución 125, que finalmente es volteada al rendimiento positivo de Cobos, y, y por supuesto, todo el movimiento del sector agrario, y se ha explicado racionalmente por qué la sociedad tenía que entender y aceptar la resolución 125, y, los sectores negros, masivamente la apagada, y bueno, o lo que no decimos, las caceroladas, etc. Y en esta segunda situación, Cristina asuma un elemento, claro que fue poco visto en la historia de Cristina, que viene realmente más a Evo Perón en el diario del renunciamiento, que es un liderazgo emotivo, un liderazgo contenedor, y que funcionó, este, de una forma absolutamente asombrosa, los sectores, eh, más pobres de, de la Argentina, muchos de los cuales, y esto, la que no hubo, no me asculpa, digamos, no, 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 no aseguran las expuestas de opinión, porque habitan zonas que uno mismo considera como poseguras, y donde es riesgozo para el integrado del encuestador enviarlo a ellos, ¿no es cierto?, pero yo he visto también personas diciendo, eh, marcamos a Cristina, Cristina nos ayuda, no como un nivel de familiaridad, este, que no a Eduardo, ni a Ricardo, este, no por los nombres de los candidatos, ¿no es cierto?, por supuesto la muerte de Néstor Kim, en esto fue una, una, produjo una situación, este, muy, muy barrótica, que por extraña, donde todos sabemos que probablemente hubiese sido el candidato presidencial, pero, Cristina, este, sumándome a, 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 a la primera familiaridad, logra, con Néstor por supuesto, está hubo una elección, este, del 2009, donde el de la rueda que gana al Green Team de Néstor, este, de Scioli, Nasa y Roara, nosotros, le ganan una elección, eh, electoralmente, pero no tenía una elección política. Entonces, ahí aparece un proceso de recuperación, de la, de la voluntad, de la voluntad, este, política de la sociedad, y, estallando el sistema, este, que quizás fue hecho, como, como él dice Julián, con bastante cálculo, explota, en la construcción de utilidad, hubo un plebiscito, y dentro del plebiscito se vota a lo que se conoce, a lo que funciona, y también en oposición a lo que también se conoce, que, eh, Roaldi y, y, y Alfonsín, digamos, Alfonsín, digamos, Alfonsín es su, eh, Carlos Alfonsín es su perito del, 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 yo le quería que haya más parecido a, 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 a su padre, también, eh, eh, no logra, no logra negar un discurso, este, este... ...que, que retorne, a, d- dal, sí, y ya terminó, del 83, este, 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 te logra capilar un momento pocas veces visto en donde, en la recomposición democrática argentina, eh, el radicalismo logra ganar una elección al, al justiciarismo y a todo un aparato político con el generalismo y demás, y creo que abre un nuevo proceso creo que hay un nuevo proceso político donde hoy se empieza a jugar la contra la contraversiva en cuanto a buscar equilibrios en el Congreso, donde hay ciertos discursos donde dicen, bueno, la próxima elección es una elección volver a concluir el Congreso y vamos a ver hasta dónde estos discursos llegan los extremos medios donde se reconquista a lo que pasó hace 15 días que Capital Federal Santa Fe y Córdoba el gobierno pierde o por lo menos esta lectura que se queda y sí, seguro que ha cambiado el color de la figura del país que se dibuja y con esto termino diciendo, bueno, que en ese marco, el único color de esta gente fue la Rodríguez Sáenz en San Luis sin embargo, Rodríguez Sáenz tiene un problema en su campaña de decir que quiere exportar el modelo San Luis al resto de la Argentina y creo que el argentino medio no se imagina a la Argentina como un San Luis pequeño y creo que tiene un largo camino ahí para recorrer Colombia y la provincia un liderazgo local que creo que han sido comparecidos en el liderazgo locales pero solamente no va a enedar el partido nacional quien no va a liderar liderar racional y emocionalmente y con esto termino lo que ha recomendado Gracias.